Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más un nuevo vídeo, en este caso va a ser muy rapidito, cortito y al pie, porque se trata de unas primeras impresiones. Como siempre, lo primero que os decimos, que cuando luego termine el vídeo, le dais al like, os suscribáis, si queréis, tenéis el botón de unirse al canal, de ser parte de los miembros del canal, de la membresía del canal, con esos cuatro niveles, con contenido exclusivo, extra, solo para vosotros. Así que, si queréis apoyar un poquito más el canal, tenéis ese botón de unirse al canal, cuatro niveles, elegid el que más os apetezca, y os estaremos eternamente agradecidos por ese apoyo extra a este canal. Pero siempre contenido extra, exclusivo allí. Nunca va a desaparecer de aquí, para irse allí. Eso garantizado. Empezamos porque acabamos de ver, hace nada, acabo de salir, lo que he tardado en llegar a mi casa, de la sala de cine, de ver Cazafantasmas, el más allá, Ghostbusters Afterlife. La secuela, spin-off, no sé cómo catalogarla, porque es una película muy particular en ese sentido, y con mucho sentido de cierto tipo de cine que a veces parece olvidado. No sé cómo va a reaccionar el público entre ellas, y esto es un primeras impresiones, así que no va a haber spoiler, va a ser muy rapidito, y es simplemente un par de detallitos sobre lo que más o menos vais a encontraros en esta nueva película. Lo principal, lo que quería deciros ante todo, es que es una película que evoca, quiere evocar el espíritu de la primera Cazafantasmas, y se le nota ese cariño por la obra, y espero que nadie, nadie, nadie os estropee la experiencia, porque hacer spoilers sobre esta película, y ya sé que ha habido varias, que en Estados Unidos ya se ha visto, que la crítica ya ha hablado sobre ella, ya hablaremos más a fondo de la misma, pero espero hacerlo sin spoilers, porque podría estropear la experiencia del espectador. Es una película hecha con mucho ojo para la gente que es nostálgica de ese cine de los 80 y de los Cazafantasmas, pero también con una mirada puesta en la nueva audiencia que es fan, por ejemplo, de Stranger Things. Y no solo porque Finn Wolfhard esté por allí, sino porque hay más elementos que están, bueno, ciertamente, no relacionados, pero sí emparentados, en cierta manera, con el espíritu de Stranger Things, que directamente también bebía de aquello. Pero es más cercana a Cazafantasmas 1 que a Cazafantasmas 2, en el sentido de que es más comedia de terror que otro tipo de película. Y es bueno que sea así. Creo que es muy bueno que sea así, y creo que funciona muy bien siendo así. Y eso es una de las cosas que más me ha gustado de la película, que tiene elementos de cine de terror muy curiosos, lo cual indica que es una película que apuesta por familias, pero con chavales, no con niños pequeños. No sé si he encontrado a su público en ese sentido, pero es una película que me ha hecho pasar un gran rato, que me ha traído muy buenos recuerdos, y que sobre todo me gustaría destacar así, de primera, rapidito, el papel y el trabajo de McKenna Grace, la actriz protagonista, una de las actrices protagonistas, la niña, un auténtico prodigio, esta chiquilla, desde el inicio de su carrera, a mí me ha costado reconocerla bastante, y si habéis visto las fotos promocionales o el tráiler, a mí me costó reconocerla al inicio. Y ese tono de película de aventuras de terror, comedia y aventuras sin complicaciones, sin darle demasiadas vueltas, sin intentar reinventar la rueda, simplemente hacernos pasar un gran rato en una sala de cine, y sorprendentemente, porque a mí me ha sorprendido en varios elementos, lo consigue. Para mí, una de las cosas más destacables es el ritmo. Tiene un ritmo fantástico la película, dura dos horas, y se me han pasado volando, y creo que eso es muy, muy, muy encomiable. Así que, para mí ha sido un grato descubrimiento. Ya hablaré en profundidad, porque hay muchos detalles de los que quiero hablaros. Esto era simplemente un Primeras Impresiones, un vídeo muy rapidito para que tengáis una idea, una noción de lo que vais a encontraros, y poco más que decir. Como siempre os pedimos y os recordamos, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo. Ya sabéis que tenéis al lado el botón de unirse al canal, como os hemos dicho, y la revista en los kioscos, que podéis comprarla, leerla, que tiene mucho material muy jugoso este mes. Y nada más que añadir, que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!